Bajo del escenario es el momento de correr Hay que hacer contactos, dicen algunos yo prefiero un falafel Me han aburrido unos salidos con otro tipo de lenguaje marital No es mi estilo, me cambio de lugar y en un momento me pongo sentimental A mí no me seguirá la vis, no es un asunto personal Ya estoy perdida con mi amigo que es artist Te hemos tocado y no ha salido mal Y vamos a brindar, pero sin champán, no es un ritual No es el concepto, no es el que más nos da Tirititrao o rock and roll Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Habla conmigo en su viaje a Colombia en Navidad Me has recordado, a ver si lo digo A una cantante de los setenta fenomenal No habías nacido, no, no la recordarás La misma voz pero otra forma de cantar A mí no me seguirá el rapiz No es un asunto personal que estoy pedida Con aquel ser artista hoy parece de verdad La cabeza va a imitar, ahora sí a un chalpan y de cargar O eso nos dice el rapón que más nos da Tirititrao, o rock and roll, na, 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 na A mí no me seguirá la pista A mí no me seguirá la pista Nadie más nos seguirá la pista A mí no me seguirá la pista A mí no me seguirá la pista